Que guardar, es momento de dejar atrás Esta vida, hay que aceptar Cuando nos dicen que debemos cambiar Y dejar de jugar, y ponerse a pensar Hay tiempo de buscar un cambio Y vos te esperas, que la tarde encuentro sana Que la tarde entieras nada, que la tarde voy a buscar Que la tarde encuentro sana, que la tarde encuentro sana Que la tarde encuentro sana